¡Vitíligo, acné y psoroasis son tres de las afectaciones epidérmicas más comunes, por lo menos aquí en la capital de la República Mexicana. Hay algunas otras que son, como lo dicen los expertos, de temporada. Ahora que viene la época de sol, el cáncer de piel, que como sabemos se ha incrementado en los últimos años. Y otras más poco conocidas. Es muy molesto más bien que te empiecen a preguntar, ¿qué tienes o por qué estás tan roja? Lo grave es que mucha gente acude al especialista cuando la enfermedad tomó prácticamente por asalto todo el cuerpo. A veces nos llega el paciente con vitíligo que tiene ya 20 años con la enfermedad, que está prácticamente el 80% de la superficie del cuerpo afectado. Es desidia, pero también desconocimiento y no pocas veces falta de dinero porque las consultas privadas oscilan sobre los 1.000, 1.500 pesos y de ahí para arriba. En un estudio global que tenemos se habla de que un 74% de los pacientes tuvieron un efecto contrario en su autoestima. Por ello, hoy nos permitimos platicarles de un lugar prácticamente gratuito, especialista en estos asuntos. El Centro Dermatológico Ladislau de la Pascua es uno de los más importantes, no solo de la Ciudad de México, sino a nivel República Mexicana en términos de tratamiento de enfermedades de la piel. Tenemos para población radicada en el Distrito Federal y para adultos mayores, lo que es el programa de atención y medicamentos gratuitos. El costo por consulta va de los, escuchen bien, 17 a 23 pesos. Sí, 17 a 23 pesos. Sin embargo, no es nada más de llegar a las 4 de la mañana, poner el botecito y esperar a que abran. No, hay que sacar ficha. 56, 34, 99, 19. Ese es precisamente el número al que tienen que marcar antes que otra cosa. Después ya viene el servicio. La cita se otorga entre 1 y 3 días después de solicitarla vía telefónica. Pacientes que vienen de otros estados tienen prioridad si ya llegan, por supuesto, muy, muy delicados. No, 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 no ¡Gracias!